Buenas tardes chicos. Hola Sergio. ¿Cómo vas? Conmigo hoy, si no se acuerdan de mí, conmigo pasamos al laboratorio número 3. Mi nombre es Sergio Bueno, auxiliar del grupo S.A. Y para los que se acuerdan de mí, sigo siendo Sergio Bueno. Entonces, conmigo hoy vamos a ver el laboratorio número 7. El laboratorio número 7, principio de Arquímenes. La primera mitad conmigo y luego la otra mitad van a ver Medidor de Venturi con Erwin. ¿Ok? Así que, el tiempo apremia. Tenemos que avanzar 35 minutos exactos, ¿sí? Sin pasarnos. Un poco nos pasaremos, pero no mucho. Así que, empecemos. Empecemos. Recuerden, si tienen cualquier duda... ¿Para qué abra el chat acá? No, ¿para qué abra el chat si está deshabilitado? Recuerden que si tienen alguna duda en la explicación, me dicen. ¿Ok? Entonces, pongo esto acá. Esto. A ver, un momentito. Ahí está. Y empiezo a grabar, ¿ok? Listo. Entonces, laboratorio número 7, principio de Arquímenes. ¿Cómo es? 35 minutos. En cada informe tienen una parte de objetivos, tienen una parte de fundamento teórico. Entonces, los objetivos de este laboratorio son conocer y comprender el principio de Arquímenes y el empuje. Encontrar el volumen, empuje y densidad de un cuerpo usando el principio de Arquímenes. Y calcular la densidad de un fluido, conociendo su volumen sumergido y viceversa. Y el fundamento teórico, que es la parte que ustedes van a rellenar con lo que expliqué hoy. ¿Qué nos dice el principio de Arquímenes? Que ya lo deben saber de memoria. ¿Qué es el empuje? ¿De qué depende? ¿Qué volumen toma en cuenta el empuje? ¿Qué pasa cuando un cuerpo se hunde y cuando flota? ¿Ok? Entonces, hoy explicamos cómo si fuese desde cero. ¿Ya? Partiendo de esta base, en el cual nosotros imaginemos que tenemos un vaso lleno de agua y queremos sumergir una varita de madera. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que mientras más lo vayamos hundiendo, mayor resistencia vamos a recibir. Mayor resistencia, una fuerza hacia arriba. Es el mismo efecto que pasa cuando uno sumerge una pelota en la piscina. Mientras más van sumergiendo una pelota, mayor resistencia opone, ¿verdad? Porque se genera una fuerza hacia arriba. Un empuje. Entonces, también hay algo que pasa, que obviamente en el ejemplo de la piscina no se va a notar, pero en un vaso sí. Que cuando el vaso está a un nivel del agua y uno introduce el objeto, como es el caso del video, uno lo introduce, hay una cantidad de líquido que se desplaza. ¿Sí? Hay una cantidad de líquido que se desplaza, generando una diferencia de altura. Ahí se nota un poquito, ¿no? Hay una pequeña diferencia de alturas. Entonces, por ahora sabemos que nosotros al introducir un objeto en el agua, tenemos un empuje hacia arriba, que va a ser mayor dependiendo de si sumergimos más o menos el objeto, y una cantidad de líquido que se desplaza. Entonces, sabiendo esto, podemos irnos a la definición o lo que nos dice el principio de Arquímedes, que solo nos dice, cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. ¿A qué se refiere esto? En este caso, fíjense en estas dos gráficas, que una tiene una altura mayor de agua, ¿no? ¿Significa que hay más agua? No, para nada. El hecho de que ustedes pongan una piedra en un recipiente no hace que el agua aumente. No funciona así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando uno sumerge la piedra, en este caso, ¿no? O lo que sea el objeto, se genera esta diferencia, esta altura extra, ¿no? Se desplaza esta cantidad de líquido. El empuje, o sea, esa fuerza vertical, al sumergirlo en un objeto, me dice que es igual a el peso del líquido desplazado. Y fíjense que en este caso desplazó este volumen de líquido, ¿no? Este volumen, lo que está remarcado con rojo. Entonces, si yo peso ese líquido, va a ser igual al empuje. Y el empuje, ¿dónde actúa? Actúa sobre el objeto. Le está dando una fuerza vertical hacia arriba. Algo que hay que notar también es que mientras más van sumergiendo, más líquido se desplaza. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido. ¿Sí? Por eso es que mientras más lo sumergen, mayor líquido se desplaza, porque hay más parte del cuerpo sumergido. Y si hay mayor líquido desplazado, hay un mayor peso. Y si hay un mayor del peso del líquido desplazado, hay un mayor empuje. ¿Qué podemos decir de esto? Que el volumen de este, de este pequeño cilindro de agua, de líquido desplazado, es igual al volumen de la piedra. ¿Sí? Al volumen del cuerpo. Vamos a verlo un poco más acá. Esto exactamente me refiero. Fíjense que acá hay un cubo que está sumergido a la mitad, ¿no? Entonces, y ha desplazado una cierta cantidad de líquido. A ver qué. Mi pulso, ahí está. Listo. Lo que les acabo de mencionar es que el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido. ¿Sí? Mientras más sumerja en el cuerpo, mayor líquido se desplaza. Entonces, ¿por qué hay algunos cuerpos que flotan y por qué otros no? Eso tiene, eso depende del empuje y del peso del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso acá, en el caso del anterior ejemplo, la piedra se hundió, pero está recibiendo un empuje. ¿Qué significa eso? Que el peso de la piedra es mayor que el del empuje. Y al ser mayor el peso de la piedra, el cuerpo se hunde, se hunde, se hunde, hasta que está, llega al fondo y acaba en equilibrio. ¿No? Esa es la primera situación. Es esta. El empuje es menor que el peso y el objeto se hunde. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo flota? El hecho de que sumerjamos o no el cuerpo no cambia de que tenga un peso hacia abajo. Pero en este caso, hacia arriba tiene un empuje. Y el hecho de que esté flotando nos indica que el empuje es mayor que el peso. Y eso es la otra situación. El objeto flota cuando el empuje es mayor que el peso. Hay algunas situaciones puntuales, o sea, bastante pocas, ¿no? Pero que cuando el empuje y el peso son exactamente iguales, el objeto acaba oscilando en el medio. ¿Sí? Bueno, no oscilando, acaba en equilibrio en el medio. ¿Qué oscilando? Acaba en equilibrio en el medio del recipiente, ¿sí? Cuando son iguales, acaba en equilibrio quieto, al medio. Entonces, antes de seguir, hasta acá, ¿se entiende todo? Sí, todo bien. Todo claro. Sí, se entiende. Ok. Entonces, pasemos a la parte de la ecuación. Uy, ¿qué hice? Ahí está. Como acabamos de mencionar hace un rato, el empuje es igual al peso, el líquido desplazado, ¿no? Entonces, el peso, a su vez, es igual a masa por gravedad. Pero si estamos hablando del peso del líquido, va a ser masa del líquido, ¿no? Y eso es exactamente lo que estoy poniendo acá. Algo que también conocemos y que han visto en su anterior laboratorio es que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo de acá despejo masa, va a ser igual a masa igual densidad por volumen. Pero acá es muy importante que recuerden esto. ¿Qué masa es la que estoy descomponiendo? Estoy descomponiendo la masa del líquido desplazado. Entonces, la masa del líquido desplazado va a ser igual a la densidad del líquido desplazado por el volumen del líquido desplazado, que también es el cuerpo sumergido, ¿no? ¿Por qué remarco tanto esto? Porque hay varios que se equivocan en el empuje, ponen la densidad del cuerpo. Y no. La densidad del líquido es la que afecta al empuje, ¿sí? Porque dependiendo si lo sumerjamos en un líquido u otro, va a ejercer un empuje u otro, ¿sí? Bueno, teniendo esto, ya reemplazando, tendríamos que el empuje es igual a densidad del líquido por volumen del líquido desplazado por gravedad. Y como habíamos dicho, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen que esté sumergido. Y ahí ya tenemos la ecuación que conocemos, ¿no? Empuje igual densidad del líquido por volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Hay algunos casos, como es este, en el cual el volumen del cuerpo sumergido, como está sumergido totalmente, es igual al volumen del cuerpo, ¿no? Porque está sumergido totalmente. Eso es un caso. Ok. ¿Dónde se aplica el principio de Arquímedes? Un ejemplo bastante rápido que lo han respondido en una de las preguntas semanales, pero tal vez alguno solo ha dado control C, control B. Así que lo vamos a explicar muy rápido. Es el por qué flotan los barcos, ¿sí? Un barco está hecho de hierro, así que no debería de flotar en principio, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que yo sumerjo un cubo de hierro. Sumerjo un cubo de hierro. Obviamente no va a flotar. Porque para empezar la densidad del hierro, 7,877, en este caso, ¿no? Y el agua es 1,000. Entonces, el empuje que tenga acá no va a ser suficiente para levantar el cubo. Además de que el cubo es pequeño. Fíjense, no ha desplazado una gran cantidad de agua, ¿no? Y si se hundió, significa que el peso del líquido desplazado es menor que el peso del bloque. ¿Sí? Y por eso se hundió. Entonces, ¿cómo flotan los barcos? Ahí es donde se aprovecha el principio de Arquímedes. Porque para empezar, un cubo pequeño desplaza una pequeña cantidad de agua. Y es por eso que es mayor. Y por eso se hunde. Pero cuando hablamos de un barco, estamos hablando de un volumen gigantesco. ¿Sí? Entonces, es un cuerpo que es muy ancho. Es muy ancho. Con el cual solo se sumerja un poco, ya está desplazando una gran cantidad de líquido. Y si desplaza una gran cantidad de líquido, genera un gran empuje. ¿Sí? Y así es como se aprovecha para hacer que floten los barcos. Un volumen grande desplaza una cantidad grande. Y eso ya sería mayor que el peso y hace que flote. ¿Sí? Ok. El principio de Arquímedes se explica en bastantes situaciones. De hecho, el cómo se descubrió fue por un encargo que le hicieron a Arquímedes, en el cual le pidieron saber si una corona era realmente de oro. Lo único que hizo fue agarrar un volumen exacto del de la corona de oro y los dos deberían comportarse de la misma manera. ¿No? De la misma manera, ya que sería el mismo volumen de oro y en el mismo líquido deberían de acabar igual. Pero no. Al final el volumen de oro se hundió más y la corona quedó más arriba. ¿No? Por eso, en ese caso, la corona era de una aleación de oro, una mezcla. Y de ahí es donde sale el principio de Arquímedes. Y de ahí es donde se dice el eureka. Porque cuando él descubrió esa solución, salió gritando eureka por la calle. Pero bueno, historia para otro día. En fin. Bueno, eso es la parte teórica de hoy. Así que antes de que pasemos a las experiencias, ¿alguien tiene alguna duda? Algo que quieran que repita o que no entendieron? Ok. Todo claro, imagínate. ¿Sí? Ya. Entonces, en este caso, vamos a hacer una situación. Vamos a hacer lo que sería, básicamente, lo mismo que hubiéramos hecho en presencial, ¿sí? Que es este caso. Tenemos un instrumento de medición. Un momento, voy a cerrar esto. Que es la anterior clase. Un instrumento de medición. Y un recipiente de agua, ¿no? Entonces, yo al sumergirlo, veo que desplaza una cantidad de agua. Que esto está mal. No sé por qué esta página a veces sí, a veces no. Ahí está excelente. Y al sumergirlo, veo que me da una menor cantidad de masa. Ok. Acá, en esta situación, hay dos maneras de encontrar el empuje, ¿no? Para empezar, el hecho de que esté menor la masa en este caso, ¿por qué es? ¿Por qué es que arriba me marca 200 y abajo me marca 126? Pregunta básica y tienen examen mañana. ¿Por la presión? Porque el empuje hace, lo hace más liviano. Exactamente, Cueto. Porque el peso en el agua es más liviano. Claro, el peso en el agua es más liviano debido a que, en este caso, el empuje es una fuerza extra hacia arriba, ¿no? Y hace que el medidor sienta una menor tensión y marque una menor masa. No es que el cuerpo pesa menos, sino que está siendo apoyado. Ok. Entonces, eso es por el empuje. Ahora, aquí, en este experimento específico, hay dos maneras de encontrar el empuje. ¿Cuáles son? Hay dos maneras. El que me lo diga, igual participación. Hay dos maneras de encontrar el empuje. ¿Cuál sería? Sumatoria de fuerzas. ¿Cómo? La sumatoria de fuerzas igual a cero. La sumatoria de fuerzas igual a cero. Sí, cuando el objeto está sumergido totalmente y el otro es cuando es parcial. Cuando el cuerpo está sumergido totalmente y cuando es parcial. Eso sería lo mismo, ¿no? Sería lo mismo porque estarías yendo por el lado líquido desplazado. Serían los dos lo mismo. Y el de sumatoria de fuerzas igual sería como la otra manera, pero un poco más específico. A ver, les escucho. ¿Cuándo utilizamos operaciones matemáticas, ya sea que ocupemos el peso sobre el líquido desplazado? El peso sobre el líquido desplazado. Eso es parecido a lo que mencionó Carol, si no me equivoco, hace rato, sumergiendo la mitad, ¿no? Porque ahí estábamos contando el líquido desplazado. A ver. Les ayudo. Por eso les digo, la parte de lo que mencionó Michael, si no me equivoco, que era de sumatoria de fuerzas, eso es una. ¿Por qué? Porque si en el aire me marca 200 gramos y solo hay dos fuerzas, el peso y la tensión, y abajo, sumergido, me marca 126 gramos y hay el peso, tensión y empuje, puedo despejar el empuje y eso sería una manera experimental. Y luego, de manera teórica, podría sacarlo. ¿Cómo? Pues, por lo que yo sé, el peso del líquido desplazado también debería ser ese valor de empuje, así que de manera teórica podría sacarlo. ¿Me entienden eso? ¿Me entienden las dos maneras? ¿Sí? Sí. Ok. Vamos resolviendo, entonces. La primera situación, la primera situación es esta, ¿no? Que es lo que mencionaba de sumatoria de fuerzas. En este caso, cuando está en el aire, hacia abajo hay un peso y hacia arriba hay una tensión. Nada más. Y como acá en equilibrio, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Al final voy a acabar teniendo que la tensión va a ser igual al peso. Eso significa que va a ser igual a 200 gramos es 0,2 kilogramos por gravedad, ¿no? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Masa por gravedad. ¿Cuánto sale eso, por favor? 0,2 por 9,8. 1,96. 1,96. Sí. Ok. Gracias. Significa que la tensión en este caso es 1,96 y el peso obviamente es 1,96. Y aquí es donde cambia la cosa, ¿no? Porque al sumergirlo, el peso sigue siendo el mismo. Ustedes, por mucho que sumerjan algo en agua, no va a cambiar el peso. Y la tensión va a seguir siendo hacia arriba. ¿Pero por qué me marca menos? Porque esta vez tiene el empuje ayudando, como bien nos mencionó Cueto. Acá si yo le pongo sumatoria de fuerzas igual a cero, yo tendré que el peso menos empuje menos tensión es igual a cero. Y de acá puedo sacar el empuje fácilmente. Empuje va a ser igual a peso menos tensión. ¿Cuánto sale la tensión? La tensión, vamos a ponerla acá, sería la masa que me ha salido, los 126 gramos por 9,8, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 0,126 por 9,8. 1,234.8. 1,200 es mucho grano. Creo que sería... 1,23. Ajá, es ahí, 1,23. Y entonces acá el empuje sería peso menos tensión. 1,96 menos 1,23 me da 0,73. ¿No? Y ya saqué el empuje fácilmente. ¿Quiénes son los que me han ayudado ahorita con los cálculos? ¿Carola, si no me equivoco, qué más? Para abajo, primero, Claudia Andrea. Ok. Como nuestro laboratorio es super express, tenemos que calcular todas las... Todas las participaciones, ¿no? Uy, ya hice spoiler. Lo siento. Quería verla lista un momento. ¿Acá? Entonces. Manera súper fácil de encontrar el empuje, pero ahora lo vamos a sacar teóricamente, porque esto es como si fuese de manera experimental, ¿sí? Ahora les pregunto, por participación igual. Yo sé que la masa del líquido desplazado es 74 gramos. Hay tres valores que puedo sacar, y dos son del cilindro. ¿Cuáles son? Cranemos un poco. Sé que la masa del líquido desplazada es 74 gramos, y yo puedo sacar tres valores. ¿No? Ah, esto acá me equivoqué, ¿no? No es 76 y 73. ¿No? ¿Qué valores puedo sacar con la masa del líquido desplazado? Es importante saber que el cilindro está sumergido totalmente. Si no me equivoco, sería densidad del líquido, volumen del cuerpo y empuje. ¿Densidad del líquido es agua? ¿Volumen del cuerpo, sí, Michael? El empuje también. ¿Y densidad del líquido, seguro? Porque es agua. ¿Sería el peso del líquido, volumen? No realmente, ¿no? Porque el peso del líquido sería como que 0.074 por 9.8. O sea, sí podemos sacarlo, pero no es algo del cilindro. Por eso te pregunto, les pregunto, ¿realmente densidad del líquido? O sea, es agua. Su densidad es 1000. Pero, a ver, de todas maneras ya lo anoté a Michael. Si yo conozco el volumen del líquido desplazado, y como está totalmente sumergido el cuerpo, conozco el volumen del cuerpo. Y si yo sé que el cuerpo tiene 200 gramos de masa, y conozco su volumen, puedo calcular su densidad. ¿O no? ¿Me entienden eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Este volumen del líquido desplazado va a ser igual a...